Nariño rechaza desde todos los frentes la utilización del glifosato en el territorio. Con presencia del Presidente de la República culminó Congreso 86 de la Federación Nacional de Cafeteros. Llegó oficialmente la licencia ambiental para el tramo Pedregal San Juan en la vía 4G en el sur del departamento. Las autoridades están atentas ante el aumento en la actividad sísmica de los volcanes Chiles y Cerro Negro. Ese Pasto Salud desarrolla varias remodelaciones y construcciones en los centros de salud. Secretario de Bienestar Social manifestó que se adelantan gestiones para que 900 nuevos beneficiarios hagan parte del programa social del adulto mayor. Llega la tercera entrega en el nombre del padre. Hoy, la historia de Iván Cepeda, un especial de Revista Semana para CNC Noticias. Las diferencias y rechazos de la sociedad no son barreras para un deportista transgénero. Integrantes de la comunidad indígena Aguad reclaman mayores garantías de seguridad en Nariño. Se fortalecen los operativos para evitar quemados con pólvora en la noche de velitas. En nuestro panorama regional, un grave accidente e incendio se presentó en el municipio de Ipiales. En Tumaco se adelanta una campaña para evitar accidentes de tránsito en motocicletas. Llega el Top 5 de Envy Channel con los éxitos de la música mundial. Un canal exclusivo de Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras.